A ver si esta saben esta Para atras Para atras Para al frente Para al frente La mano arriba La mano arriba Con la mano arriba con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, todo está aplaudiendo, todo está aplaudiendo, todo está aplaudiendo, una vuelta chica, una vuelta chica, una vuelta ¡Suscríbete al canal!